Buenos días chicos y chicas, otro día más en la hora de los peques de la biblioteca pública Ana de Castro. Llevamos una semanita de animales bastante extensa y para sorpresa hoy vamos a continuar con animales y también salvajes. De hecho, nuestra temática de hoy se llama Cuentos salvajes. Para ello os traemos dos cuentos, la verdad, que están muy chulos. No tienen nada que ver uno con el otro. Os lo voy a explicar. Mirad, el primero que os vamos a contar se llama El elefante encadenado. Es un cuento anónimo, tradicional, pero que el gran Jorge Bucay lo ha versionado y ha hecho una versión estupenda. ¿De qué va el cuento? Pues es muy sencillo. Un niño le encanta el circo y lo que más le gusta del circo son los animales. ¿Y cuál es el animal que más le gusta? Pues el elefante. Lo que ocurre es que se pregunta por qué un elefante africano, enorme, grande, que está encadenado a una estaca pequeñita, no es capaz de escaparse. Ni siquiera lo intenta. Bueno, pues es una pregunta muy buena. Y como él es pequeñito, pues piensa que los mayores lo saben todo. Así que le traslada esa pregunta a todos los mayores que conoce. Cuando terminemos el cuento, veremos cuál es la respuesta que le dan. Eso por un lado. Y por otro, El que os va a contar Marifrancis es uno de los cuentos que más os gustan a los niños. Es un pop-up, un desplegable. Esos que al abrirlo aparecen las figuras. Y se llama El león remolón. Es un cuento súper sencillo, en el que el protagonista, pues lógicamente, es un león. Un león que con las horas de calor le encanta echarse la siesta en la sabana. Y le molesta mucho que lo despierten. Vamos a ver si hay algún animal de la sabana que tiene el valor de despertarlo. Pues nada más, chicos, continuamos con estos cuentos de animales que llevamos ya desde la semana pasada hasta ahora. Y esperamos que os guste mucho. Nos vemos mañana en la hora de los peques. ¡Adiós! El elefante encadenado, de Jorge Bucay, con las ilustraciones de Gusti. Cuando yo era niño, me encantaba el mundo mágico de los circos. Me entusiasmaba poder ver de cerca a cada uno de esos animales que viajaban en caravana de ciudad en ciudad. Durante la función, todo me parecía maravilloso y deslumbrante, pero la aparición del elefante siempre era mi momento preferido. La gigantesca bestia hacía gala de una destreza, un tamaño y una fuerza impresionante. Era evidente que un animal así sería capaz de arrancar un árbol de un simple tiro. Y sin embargo... Para mi sorpresa, después de cada actuación, el personal del circo encadenaba al elefante a una pequeña estaca, apenas clavada en el suelo. Esto era para mí un gran misterio. Aunque la cadena era gruesa y fuerte, un animal capaz de tirar abajo un muro con su fuerza, podría fácilmente liberarse de la estaca y huir. ¿Qué sujetaba al elefante? ¿Por qué no escapaba? Cuando tenía 5 o 6 años, yo todavía creía que las personas mayores lo sabían todo. Así que pregunté a mis profesores, a mi tío, a mi madre, por el misterio del elefante. Ellos me explicaron que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Como era lógico, les pregunté entonces. Si está amaestrado y por eso no escapa, ¿por qué lo encadenan? Sin embargo, nadie supo responder a esa segunda pregunta. Mucho tiempo después, una noche, conocí a alguien muy, muy sabio, que había viajado mucho por la India y que me ayudó a encontrar la respuesta. El elefante del circo ha estado encadenado a una estaca desde que era muy pero que muy pequeño. Recuerdo que cerré los ojos y pensé en el pequeño elefante recién nacido atado a la estaca. Me lo imaginé empujando y tirando de la cadena, día tras día, tratando de soltarse. Casi podía verlo, durmiéndose cada noche, agotado por el esfuerzo, pensando en volver a intentarlo a la mañana siguiente. Todo fue inútil. La estaca era demasiado fuerte para un animal recién nacido, incluso aunque se tratara de un elefante. Hasta que un día, el más triste de los días de su corta vida, el elefantito aceptó que no podía liberarse y se rindió a su destino. Entendí entonces por qué el enorme y poderoso elefante que yo veía en el circo se quedaba encadenado. El pobre animal tenía el fracaso grabado en su memoria de elefante y jamás, jamás había vuelto a poner a prueba su fuerza. Algunas noches sueño que me acerco al elefante encadenado y le digo al oído ¿Sabes? ¿Te pareces a mí? Tú también crees que no puedes hacer algunas cosas, solo porque una vez, hace mucho, lo intentaste y no lo conseguiste. Debes darte cuenta de que el tiempo ha pasado y hoy eres más grande y más fuerte que antes. Si de verdad quisieras liberarte, estoy seguro, seguro de que podrías hacerlo. ¿Por qué no lo intentas? A veces me despierto pensando que mi elefante un día finalmente lo intentó y consiguió arrancar la estaca. Entonces, sonrío y me imagino que el enorme animal sigue viajando con el circo porque le gusta mucho divertir a los niños. Aunque, por supuesto, ya no está encadenado. Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. En la selva hay animales que se ocultan divertidos y saltarán encima de ti cuando abras este libro. Al león remolón le gusta la siesta, pero salta y ruge si alguien le despierta. Que le gusta merendar al oso hormiguero, lo dulce y lo sabroso. Pero las hormigas... ¡Mmm! Las hormigas lo primero. ¡Qué ricas! ¡El elefante es muy fuerte! Cuidado si se enfada. Cuidado si se enfada. Se pone de mal genio. Trompetea y se bala. ¡Mmm! ¡Mmm! Cuidadito si os cruzáis con él por la selva. La jirafa de alto cuello mira al árbol desafiante. Dispuesta para comerse sus hojas. ¡Mmm! ¡Mmm! En un instante. El enorme hipopótamo, con su boca abierta, se muestra muy amistoso. Pero no te fíes, estate alerta. La serpiente es larga, sinuosa y ondulante. Se enrosca en el árbol. No te pongas delante. ¡Shh! ¡Shh! Al tucán le gusta aletear y remontarse hasta el cielo. Pero si su tripa está llena, le cuesta emprender el vuelo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Quién se come las frambuesas? ¡Mmm! El gracioso chimpancé, con su pelito suave, es un monito bebé. El chimpancé, juega y salta, todo el día, sin parar. Más, cuando llega la noche, a dormir y a descansar. ¡Colorado, colorín! ¡Este cuento súper salvaje, ya ha llegado a su fin! Besos, chicos. ¡Adiós! 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 la del